Aleluya Cuando el Señor se devolvete a mi vida, seremos todos los que se vengan, dígalo Cuando el Señor se devolvete a mi vida, seremos todos los que se vengan Y mi boca llenará de risa, y mi lengua verá la panza, entonces irán las naciones, grandes cosas hizo el Señor Y mi boca llenará de risa, y mi lengua verá la panza, entonces irán las naciones, grandes cosas hizo el Señor Me gozaré, 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 gozaré en Jehová Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho viviré Me gozaré, gozaré, gozaré en Jehová Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho viviré Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho viviré ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, 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 ven! Así como David cantaba, así como David fluía en su presencia. Así como David cantaba, así como David cantaba, así como David fluía en su presencia. Yo cantaré, yo cantaré, yo lanzaré en su presencia, me gozaré y le daré. Yo cantaré, yo lanzaré, yo cantaré, yo lanzaré en su presencia, me gozaré y le daré. Yo cantaré, yo cantaré, yo cantaré, yo lanzaré en su presencia, me gozaré y le daré. Yo cantaré, yo cantaré, yo cantaré, yo lanzaré en su presencia, me gozaré y le daré. Yo cantaré, yo cantaré, yo cantaré, yo cantaré, yo lanzaré en su presencia, me gozaré y le daré. Escúchame Hay muchas formas de alabarle Y yo sé que nos hemos preparado Las danzas Pero yo voy a hacer lo posible Para que todos aquellos que quieran venir a danzar Vengan aquí adelante Háganse un costadito No se me vayan, no se me vayan Todo aquel que quiera danzar, véngase Donde están los fanáticos y locos por su nombre aquí ¿Alguien quiere perder la compostura? Un día Le veremos Cantaremos la canción de libertad Anunciaremos su nombre ¡Aleluya! Le, 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 le ¿Dónde están los libres en esta noche? ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Ey! 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 Cuando el Señor Dice devolver la cautividad Seremos como los que sueñan Cuando el Señor Dice devolver la cautividad Seremos como los que sueñan Y mi boca llenará de risa Y mi lengua de alabanza Y entonces irán las naciones Grandes cosas hizo el Señor Y mi boca llenará de risa Y mi lengua de alabanza Entonces irán las naciones Grandes cosas hizo el Señor Me gozaré Me gozaré Me gozaré Me gozaré Y mi lengua de alabanza 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 Y a su nombre Como suena ese violín llenará Consecretudo Y la agrupción Dice devolver la corriente Alcay ¿Quién? ¿Quién lo diría? 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 Delante de ti Voy a cantar y a lanzar un alejín Lo hago solo para ti Voy a perderte la propósito Ahí delante de ti Y que me importa que me digan aleluya Lo hago solo para ti ¡Aleluya! Una explosión de victoria Alabanzas a su nombre ¡Aleluya! 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 Traiga tus manos aquí adelante conmigo ¡Diga sí! Y que me importa que me digan ¡Es tuyo! ¡Encontra! ¡Es tuyo! Lo hago solo para ti ¡Dígalo! Y que me importa que critiquen Que no entiendan Que me digan que soy yo ¡Aleluya! ¡Aleluya! Yo hago solo para ti Y que me digan ¡Ese! 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 ¡Prepare su mejor pie en San Marín de Maríes! ¡Nino de Dios! ¡Nino de Dios!